Mi propósito en la vida ahora mismo es mi empresa. ¿Qué suplementos hay que tomar, qué cantidades y cuándo hay que tomarlos para conseguir masa muscular? Que yo sé que es el objetivo físico que tú quieres conseguir. Soy una persona, no es que sea codiciosa, es que necesito sentirme realizado. O sea, yo tengo vacaciones y yo echo de menos mi trabajo. Así que nada, ahora hacer el pedido. Aquí no se para, o sea, es un negocio pequeño, pero no se para en todo el día. ¿Qué es para ti el éxito, Adrián? El éxito... Que yo pueda estar en mi casa, que mis empresas funcione sin mí, ¿vale? Entonces yo tenga estatus social, tenga dinero y tenga mi vida. Eso para mí sería el éxito. Yo tengo dos empresas, tengo un gimnasio, una sala de entrenamiento personal, de la cual a día de hoy me he desvinculado. Y aunque penséis que la noche es una mierda, me salvo. Porque la noche yo la enfoqué como un negocio. Mujeres, dinero y drogas. Eso es ser streamer. Hace 20 años yo me llevaba por noche entre... ¡Wow! No, es que claro, con las redes sociales ganan mucho dinero. ¡Mis cojones, tío! O sea, yo doble el puto lomo todos los días.